Hola, en este nuevo vídeo de la guía audiovisual crochet desde cero te voy a enseñar cómo tejer cadenitas. Vamos a comenzar con el hilado y la aguja unidos con un nudo corredizo. Voy a sostener la aguja con la mano que teje y con la otra voy a sostener el hilado y me voy a preparar para empezar a trabajar. Entonces, primero voy a envolver la aguja formando una lazada y luego voy a deslizar hacia atrás dejando que el gancho envuelve el hilado y arrastrándolo por dentro del punto que estaba en la aguja. De esa forma se cae de la aguja y se forma la primera cadenita. Y vamos a repetir, entonces envuelvo la aguja, la hebra toca el lomo y luego la panza de la aguja, luego el gancho me ayuda para arrastrar la hebra hacia atrás y por dentro del punto que estaba en la aguja y se forma mi segunda cadenita. Y voy a ir repitiendo, envuelvo o hago lazada y con el gancho me ayudo y deslizo hacia atrás por dentro del punto. Y envuelvo o hago lazada y deslizo hacia atrás. Ahí ya tengo 4, tengo mi nudo corredizo, que ese no lo cuento, y tengo 1, 2, 3, 4 cadenitas o puntos cadena. Para seguir tejiendo me voy a acercar con los dedos para sostener mejor el hilado y voy a continuar repitiendo el paso a paso de mi punto cadena, tantas veces como necesite para los puntos de base que quiera tejer. Y te va a quedar de esta manera, como una trenza. Cada punto de la cadena es un punto cadena y a su vez cada uno se parece como una espiguita y está formado por estas dos hebras. A ver, lo voy a buscar en otro. Está formado por esas dos hebras. Esas por delante y esta por detrás. Llegamos al final de este video y ahora solo te queda practicar. Si querés seguir aprendiendo, no dejes de mirar todos los videos de esta guía audiovisual que completan el contenido del manual crochet desde cero. Para saber más sobre este material te dejo info en la descripción de este video.